Me pregunto dónde tendré mis pantalones mojados, porque el día de hoy toca hablar sobre toda la reveal que nos mostraron respecto al crossover de Brújala por Pop Esponja que llega a fines de mes. Lo que tenemos entendido básicamente es que el crossover de Pop Esponja, al menos esta persona que va a ser un mythic crossover y no un épico, porque básicamente tanto las expresiones como cuando coge los cuanteletes, cuando le sale un casco y el hacha cuando sale un sombrito, también podemos darnos cuenta que cuando se mueve, básicamente notamos que hace expresiones bien distintas, como por ejemplo ahí se mueve básicamente su cabeza, hace una animación mostrando la espalda, cosas que leyendas y crossovers normales no suelen hacer. Lo cual básicamente está bien que sea un crossover mítico, un mythic crossover, porque básicamente hay que darnos cuenta que como es una esponja tiene que moverse, tiene que apretarse, mostrarse así de esa forma, tener un espalda, un cuerpo del mancido blanco y mostrar ese tipo de expresiones, tal y como lo hace en la serie y en la película en sí. Simplemente dénse cuenta que tan adorable se ve y como se expresa. Por supuesto este es el fondo del menú principal, que tiene el monito de prologa por Pop Esponja, y al parecer Pop Esponja simplemente es Squirt Bomb, Squirt Pop, como sea que se llame, básicamente aparece su animación durante su casita de piña, o como sea que se llame, no me acuerdo tanto de la serie, pero en sí, básicamente es la presentación principal. También como podemos ver aquí en pantalla, tenemos por supuesto el mapa, que creo que sería para todos contra todos o 1v1 si mal no he oído. Básicamente tiene animaciones como por supuesto las burbujas, esas medusas y por supuesto un poco, por así decirlo, lore de la superficie. Por supuesto también tenemos el nuevo Saifi, que como podemos ver aquí es como una especie de pirata fantasma, no sé, parece más una zampalga. Y bueno, básicamente estas serían todas las reveals que tenemos del crossover de Prologa a la Pop Esponja, si hay algo que falta básicamente nos revelarán la próxima semana o cuando estemos a un día de su lanzamiento. Espero que les haya gustado este video informativo, no olviden dejar su like y suscríbanse para ver más aquí en el canal. Así que ya saben, el crossover costará aproximadamente 400 Mammoth Coins, el de Pop Esponja, el de Patricio y el de la Ría es a 300. Sin nada más que decirles, adiós, hasta un próximo video. ¡Gracias!